Si algo sabemos en la media inglesa es de amigos y hoy os traemos a 10 futbolistas de la Premier League que os gustaría tener como amigos. Amigos, es curioso que hablemos de amigos y no está Andrea. Los colegas, los panas, es verdad que no vamos a incluir a Andrea Orlandí en el vídeo de hoy porque ya sabéis que Andrea Orlandí es el amigo de todo el mundo. Es una obviedad que no tiene ningún tipo de sentido, es una persona bellísima, guapísima también y eso ya está dicho y ya está hablado. Pero hoy vamos a hablar de 10 futbolistas que podrían ser amigos vuestros y que os gustaría que lo fueran por 10 motivos diferentes. Porque además no solo hemos elegido a 10 sino que a cada uno le hemos acuñado una categoría de colega, de pana, que podría ocupar en vuestro grupete de amigos, en vuestra pandilla. Grupete de amigos, en la pandilla. Muy bien, la vasca. Porque, claro, ya sabéis que uno puede ser amigo de alguien porque es muy divertido, porque te lo pasas bien, porque es buena persona, porque le da un gran valor a la amistad y es un gran amigo. Porque te mete una colleja a nivel emocional o literal cuando lo necesitas y te necesita decirte eres imbécil, deja de ser imbécil. Eso también es un buen amigo, hombre. Y empezamos nuestra lista con Conor Cody, el capitán de los Wolves, que es, amigos, el amigo Egeplag. Ahí lo tenemos, al capitán de Oswald Viños, que es un líder dentro y fuera del vestuario, predicando con el ejemplo y siempre ayudando a las personas que lo necesitan o apoyando causas que también necesitan de su apoyo. De hecho, en noviembre de 2021, Cody fue nombrado Football Ally of the Year en los premios British LGTB por su apoyo a los futbolistas gays. Cody afirmó que en su equipo nunca se criticaría a un jugador por su sexualidad. Además, nuestro amigo Conor Cody, y nuestro amigo nunca mejor utilizado, siempre está disponible para reunirse con fans, para echar una mano, siempre está disponible para la comunidad que rodea a los Wolves. Como cuando, por ejemplo, pasó un día con Logan Pope, un niño de 13 años que lleva años sufriendo graves ataques de ansiedad. Y lo vemos en la fotografía y que ganó un concurso en el que afirmó que Cody era su héroe. Cody vio esa publicación en Instagram e insistió en que quería conocer a este niño con el que pasó todo un día entero en Molineux, enseñándole todas las instalaciones una vez que pasó la pandemia. Además, recientemente vimos de Cody una imagen muy bonita en la que saliendo del estadio se encontraron con un niño que tenía una enfermedad, si no me equivoco, creo que era algo relacionado con el tema del cáncer, porque no tenía ningún tipo de bello en la cabeza y todos los jugadores pasaron saludando, le daban sus camisetas y Cody directamente le cogió en brazos y empezó a presentarle al resto del equipo. Así que Cody, muchachos, debería ser vuestro colega porque es esa persona que, por ser buena persona, te hace serlo también a ti. Es el ejemplo a seguir. Y vamos con el segundo futbolista que nos gustaría tener como amigo y en este caso es ese tipo de amigo un poco liante, ¿vale? Ese tipo de amigo que te convence para hacer cosas que no necesariamente pues a ti te vayan a funcionar, ¿vale? Pero pues te lía, ¿vale? Te lía con su labia, pues te convence, ¿no? Y en este caso, amigos, tenemos a Paul Pogba. Eso es Paul Pogba, que para muchos quizás sea una sorpresa, pero es un buen amigo de Lukaku desde hace muchos años. Desde hecho, perdón, ese amigo desde mucho antes de que coincidieran en el Manchester United. United llegaron a veranear juntos en Miami en el año 2016 cuando jugaban uno en la Juve y el otro en el Everton. Justo en ese verano fue cuando Paul Pogba fichó por el Manchester United. E Ilie, de nuevo, una reunión en verano les llevó precisamente a coincidir en el Manchester United. Sí, porque luego en 2017, cuando estaban veraneando juntos en Los Ángeles, Lukaku pues acabó fichando por el Manchester United y pues reconoció que Paul Pogba había sido fundamental y había sido clave en ese fichaje. Aquí tenemos un vídeo de cuando coincidieron en Miami, ¿vale? ¡Qué torsos! Ese verano en Miami, buen clima y observamos ese uno contra uno, ese uno contra uno. Bueno, veo a Pogba bien. Sí, veo a Lukaku sufrir. De nuevo, a Lukaku le lío para jugar en el Manchester United y le lío para jugar esta partida. Pero bueno, 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 aquí Lukaku bien esa entrada, esa entrada a canasta, bien, 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 bien. Esa entrada a canasta. Vamos a ver. También te digo... Le veo... ¡Oh, vaya gorra, eh! Vaya gorra de Pogba, eh. Vaya gorra de Pogba. Claro, yo midiendo como una cabeza menos que vosotros y dos espaldas menos. Toma, el triplazo, eh. Hay cositas. El triplazo, el triplazo. No, 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 no. Hay cositas, hay cositas. Bueno, el caso es que Paul Pogba, que convenció a su amigo Romelu Lukaku para fichar el Manchester United, de, venga, vente, que estaremos juntos, somos colegas, tal, no sé qué, nos vamos a pasar bomba. Ya verás cómo es increíble, tal, un poco. A lo Barney, en Cómo conocía a vuestra madre, ¿vale? Que siempre lía a Ted un poquito. Bueno, a Lukaku no le fue bien, ¿vale? No, no. Por lo que sea, Lukaku, en las dos temporadas que estuvo en el United, ganó un total de cero títulos. Y, bueno, pues la cosa se complicó. Además, es una relación muy curiosa la que tienen, porque el propio Pogba reconocía en entrevistas que se conocían desde mucho antes, que luego, cuando Pogba se mudó a Manchester, como Lukaku también vivía en Manchester, pese a jugar en el Everton, vivía en Manchester, pues estaban muy cerca el uno del otro y se veían prácticamente todos los días. Y fruto de esa amistad le convence para que vaya al Manchester United y acaban, pues, como sabéis, no demasiado bien en ese equipo, aunque parece ser que conservan la amistad. Así que, bueno, pues Pogba sería ese amigo que lo quieres porque es divertido, pese a que no te lleve a tomar las mejores decisiones. No te lleve a por el buen camino. Muy bien, vamos ahora con el tercer futbolista y en este caso tenemos a ese amigo que cuidas como si fuera tu hermano pequeño. Y en este caso estamos hablando del futbolista del Arsenal, Bukayo Saka. Bukayo Saka, que no solo es un gran jugador, sino que además es un tipo que, según dicen sus propios compañeros, tiene una sonrisa absolutamente contagiosa, es alguien con quien todo el mundo quiere estar y del que sus compañeros hablan maravillas. Precisamente es una especie de hermano pequeño por ser muy joven y porque incluso lo han reconocido así compañeros suyos en la selección, como el propio Luksho. Sí, Luksho dijo esto después de compartir con Bukayo Saka varias semanas en la convocatoria inglesa, dijo esto sobre él. Honestamente, le quiero. Me gustaría que fuese mi hijo, le quiero de esa manera. Y podéis preguntar a cualquiera en el equipo y dirán lo buen tipo que es. No lo conocía antes de venir a la concentración y no sabía cómo iba a ser, pero me he llevado genial con él. Me encantaría que fuese mi hermano. Es muy guay. Tan divertido que hace reír al resto sin pretenderlo. No es una persona súper protagonista, es gracioso por su personalidad, por cómo habla. Tener a alguien así en la concentración es muy positivo. Todos le queremos y apreciamos tal y como es. Y cómo no vas a querer a Bukayo Saka si hace cosas como esta cuando está de repente en concentración con la selección inglesa. Recordaréis muchos de esos míticos momentos que se vivieron en las previas a competiciones inglesas, como este salto del unicornio. Un unicornio que hay que decir que nosotros tuvimos en la redacción de la media inglesa. Pero qué cara de felicidad, maldita sea, tiene el bueno de Bukayo Saka. Y ahora me estoy dando cuenta de otra cosa en esta fotografía, que es que el unicornio está mirando así. Sí, el unicornio, digamos que... No me había dado cuenta hasta ahora. Quizás el unicornio es el único que no está encantado de conocer a Bukayo Saka. El único rnio. Vale. Bueno, muchachos, esta preciosa estampa veraniega de Bukayo Saka dio pie a la creación de una imagen icónica que se convirtió luego en objeto de comercialización. Aquí vemos, por ejemplo, esta bonita camiseta que luce esta chica con el unicornio y un arco iris de fondo. Por favor, doña, deme 10 unidades de esa camiseta. Me gustaría vestirla cada día de la semana. Qué maravilla de camiseta. Desconocía su existencia absolutamente y quiero una ya. Como siempre, ya sabéis que aquí nos gusta hacer una labor de investigación en profundidad. Y en este caso hemos encontrado un hilo de Reddit. Bueno, cada uno investiga donde quiere, ¿vale? Un hilo de Reddit donde... Eso es las profundidades de internet, donde cubre. Hablando de piscinas, es donde cubre ya. No haces pie. Hemos encontrado a un excompañero de escuela de Bukayo Saka. Decía esto sobre Bukayo en Reddit. Crecí con Bukayo Saka. Jugábamos para el mismo equipo amateur en nuestra ciudad antes de que firmase por los grandes. Fui al instituto con él. Es el tío más humilde que he conocido. Era una celebridad en el instituto. El tipo jugaba una final de Eurocopa y se plataba tranquilamente en clase al día siguiente. Por cierto, el tío más rápido que yo haya visto. Me gusta mucho la aclaración final como diciendo, y que no caiga en saco roto, que es muy rápido. Es muy rápido. Muy rápido. Bueno, eso explicaría que fuera futbolista profesional. Claro, y además uno de los buenos. Pero en definitiva, muchachos, Bukayo Saka es vuestro hermanito pequeño. Ese amigo que querríais que formase parte de vuestra familia, que estuviese en las cenas familiares. Y pasamos al siguiente y aquí nos encontramos al colega que, bueno, pues todo el mundo conocemos a alguien que ha tenido una vida dura, que la vida le ha tratado no siempre bien, pero aún así es capaz de ponerle una sonrisa y mostrar su lado más amable y su buen corazón. Y en este caso, muchachos, tenemos a Rahim Sterling, que es huérfano de padre. Le asesinaron cuando tenía dos años. Vivió con su abuela en Jamaica mientras su madre trabajaba en Londres y finalmente con cinco años se mudaron a la capital inglesa. En sus inicios, la prensa sensacionalista, lo cierto es que destrozó a Sterling por cualquier cosa que hacía, incluso comprar una casa a su madre. Cualquier cosa que hacía Sterling era objeto de crítica por parte de los tabloides ingleses. Entonces, una compra de una casa, además, a su madre, que tenía un especial significado para la familia, porque a causa de las estrechezas económicas que sufrieron durante toda la infancia y adolescencia de Sterling, se tenían que mudar muy a menudo. Así que lo primero que hizo cuando tuvo dinero fue comprar una casa a su madre, pero a los tabloides ingleses, pues también les pareció mal. Sí, y esta crítica generalizada que había a Rahim Sterling durante su juventud como futbolista, llegaba incluso a permear en la percepción que tenían el resto de personas. A permear, ¿eh? A permear en la percepción. Muy bien, permear en la percepción. Flipa el nivel de dicción y de vocabulario que tiene Juan Corellano. Pues eso permeaba precisamente en la opinión que tenían sus compañeros de él, porque el propio Kevin De Bruyne ha reconocido, en palabras literales, leemos, no le había conocido y por lo que leía sobre él en la prensa británica, pensaba que iba a ser muy diferente. No pensaba que sería un mal tipo, pero los periódicos lo pintaban como alguien muy arrogante. Así que pensé que sería un poco, pues un gilipollas, básicamente. Eso dijo literalmente De Bruyne en una entrevista en la que luego aclaraba que tras romper esa primera mala impresión que tenía sobre Sterling, dijo, todo lo contrario, ahora somos muy buenos amigos y eso que el propio De Bruyne dice, yo soy una persona que normalmente tiene pocos amigos cercanos en el mundo del fútbol y fuera de él, pero Sterling lo considero una persona cercana a mí porque sus hijos nacieron más o menos a la misma edad, entonces juegan mucho juntos y además reconoce que es uno de los tipos más humildes que ha conocido en el mundillo del fútbol. Además, Sterling también le compró una casa a su hermana y participa en varios proyectos de carácter benéfico y además tiene también su propia fundación. Finalmente, la vida le ha dado la recompensa que merecía al ser nombrado miembro de la orden del imperio británico gracias a su labor en la lucha contra el racismo. Así que ya sabéis, al Jaime Sterling es esa persona que, aunque la vida le haya tratado mal, él trata bien a la vida y trata bien a todos los que le rodean. Maldita sea, pasamos al número 5 de esta lista y aquí nos encontramos, teníamos al hermano pequeño, pues ahora tenemos al hermano mayor porque hace falta irle a alguien que de vez en cuando, como decíamos, te pegue en la colleja y te diga, maldita sea, eres un poco imbécil, deja de serlo. Y en este caso, amigos, tenemos a Ben Mee, el capitán del Barley, ese amigo con más experiencia que te hace de hermano mayor, que no solo da ejemplo y te guía, sino que también, como decía Juan, pues te echa la bronca cuando lo haces mal. Aquí tenemos varios ejemplos, según nuestro amigo Ben Mee, antes de un partido contra el Manchester City en el Etihad, unos fans del Barley pagaron una avioneta para que sobrevolara el estadio con el mensaje White Lives Matter. Mee, al acabar el partido, no se mordió la lengua y cuando le preguntaron por el partido, dijo, el partido, ahora te contesto, pero primero tengo un mensaje importante que darle a esos aficionados, dijo, me siento absolutamente avergonzado de estos aficionados, y les acusó de no haber entendido absolutamente nada de lo que pretendían hacer con la campaña Black Lives Matter. Eso tiene muchísimo valor porque al final es, de alguna manera, un capitán enfrentándose a su propia afición por una causa que cree justa y que habla, desde luego, muy bien de los valores y del carácter de Ben Mee, que lo ha mostrado en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, él ha tenido uno de sus hijos, su hija concretamente, fue muy prematura y por lo tanto tuvo ciertos problemas a nivel de salud y él se preocupó mucho por difundirlo con entrevistas en medios tradicionales, también a través de varios tweets en redes sociales, en los cuales explicaba cuál era la situación de su hija y cómo él, junto a su mujer, habían conseguido un poco sobreponerse a esa situación. Sobre todo, y él decía, para servir de ejemplo a otras familias y a otros padres y madres que estaban pasando por lo mismo. Así que, de nuevo remarcando en esta idea de ejercer un poco como líder, como hermano mayor, como guía, como alguien que aprovecha su posición para hacer el bien a los demás. Y recientemente, además, Ben Mee publicó, posiblemente, el mejor hilo de la historia relacionado, al menos, con empleados de un club de fútbol. Bueno, a lo largo de ese hilo, él iba poniendo fotos de algunas de las personas que trabajan en el Barley, entre bastidores. Ahí le vemos, por ejemplo, con Aiden McGough, que es el jardinero, dice, lleva trabajando en el Barley más tiempo del que yo, más años de los que tengo yo, 34 años. Porque, perdona que te corte, Ilie, pero además este tweet era para celebrar su décimo aniversario en el Barley, y él, en vez de hacerse protagonista, quiere hacer protagonistas a los trabajadores del club que hacen un trabajo silencioso. Sí, ahí hablaba del jardinero, también habla, por ejemplo, del entrenador sub-23, Andy, que dice, jugó en los Clarets más de 250 partidos entre el 87 y el 94, volvió como entrenador de los sub-9 en 2006, y actualmente es el entrenador sub-23. Seguía rindiendo homenaje a otros empleados, como, por ejemplo, Lee Martin, que es el utillero, dice, llegó al club hace 12 años, no se esperaba ser el utillero, pero mira, pues al final en esa posición ha acabado, y después de ese hilo, al día siguiente, o unas horas más tarde, dice, ay, me había olvidado del chef Steve Howard, que lleva cocinando pollo seco durante 15 años, pero que también hace unos huevos muy, muy deliciosos. Hay esa pequeña crítica, ¿eh?, al cocinero, dice, el pollo está un poquito seco. Sí, la review, yo, por lo que fuera, Venmi, al día siguiente no pidas pollo, porque igual el cocinero se lo ha pasado por las bolas, un poco. Muy bien, muy bien. Básicamente. Muy bien. Pero bueno, Venmi, desde luego, un gran ejemplo, ejerciendo como ese amigo que a veces es incluso tu hermano mayor, aunque no sea de sangre. Muchos ejemplos positivos, Silie, muchos ejemplos positivos. Amigos, los hay de todos tipos y los necesitas a todos. Y en este caso vamos a hablar de uno que también es un poco liante, como Paul Pagba, pero concretamente liante en la noche. Estamos hablando de nuestro amigo fiestero, que todos querríamos salir a echar unos bailes con él, y concretamente, como no podía ser de otra manera, es el bueno de Jack Grealish. Jack Grealish, amigos, que, bueno, tiene una larga carrera... En la note. En la note, en la note, como futbolista, y también en la note. Claro, ya cuando era joven, nuestro amigo Jack Grealish empezó fuerte, ¿vale? Empezó fuerte, todavía estaba jugando en el Aston Villa, apenas estaba, digamos, asentando en el primer equipo, y le pillaron en Tenerife, una turista que andaba por ahí, le pilló, bueno, básicamente inconsciente, ¿vale? Le pilló inconsciente, iba a decir, ahí está, ahí está. Mítica foto que hemos comentado muchas veces, pero todavía no lo suficiente. Queda siempre algún matiz, ¿eh? Subieron su fotografía como, madre mía, otro británico borrachísimo aquí en Tenerife, liando la parda, y de repente, la gente de Inglaterra se enteró y dijo, hold on, que no es un británico, es un jugador del Aston Villa que apunta maneras. Digamos que estas primeras aventuras nocturnas tuvieron una continuidad durante la pandemia, porque durante el confinamiento tuvo un accidente con el coche, que ahora en la siguiente foto observaréis quizás dónde, bueno, hubo dos problemas aquí, ¿vale? Desde mi punto de vista. Muchos, pero focalicémonos en dos por acotar. Él dijo que iba a ver a un amigo y un testigo dijo que olía alcohol. Claro, aquí hay varias cosas, ¿vale? Bueno, ahí veis el estado en que quedó el vehículo. Aquí hay varias cosas. Lo primero, lógicamente, que conducir bajo los efectos del alcohol puede acabar provocando accidentes. No lo hagáis. Pero el segundo también tiene que ver con el calzado. Observaréis que Jack Rillis lleva un calzado, yo creo, Juan, poco idóneo para la conducción. Es un calzado, no obstante, muy británico. Esa combinación definitiva, el fatality de la vestimenta con las chanclas más los calcetinitos blancos, además. Una cosa horrenda, pero que desde luego es cero prácticas y tienes que pisar pedales para conducir un coche, que al final es de lo que va. Ahora, en conclusión, esto acabó con Jack Rillis chocándose y teniendo un accidente contra dos coches, ojo, estacionados. Sí. Dos coches estacionados. Que siempre tiene mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito porque dices, si hay movimiento… Eso se conoce como hacer un Darren Gibson, que se hizo toda una hilera. Sí. Se hizo toda una hilera al hombre. Y luego el Sunderland le despidió. Claro, por lo que sé. Y quedó grabado para la posteridad y para nuestra felicidad. Desde ese momento somos infinitamente más felices. Por cierto, Jack Rillis, al cual le han retirado durante unos meses el carnet de conducir por este accidente. Un embarazo. Sí, sí. Muy fresquito. Y creo que se reconoció culpable de dos causas. Hay una que se sabe y otra que no. Una es conducción temeraria. La otra no se sabe cuál es. Vaya, por Dios. Bueno, luego nuestro amigo Jack Rillis, que aprovecha cualquier ocasión para echar un traguito, ¿vale? Incluso durante los partidos. Efectivamente, durante un partido contra Hungría con Inglaterra, los aficionados húngaros les tiraron vasos de cerveza tras un gol inglés. Y Jack Rillis y The Clan Rice reaccionaron cogiendo el vaso y echando ahí un traguito. Ahí le vemos a Jack Rillis. Y fíjate, fíjate en The Clan Rice también, diciendo, a ver, no te la acabes que yo también quiero echarle ahí un traguito, ¿eh? Veo tu apuesta y subo. Búscame un vaso de esos que quiero un trago. No veas que se tengo. ¿Cómo cansa jugar esto del fútbol? Lo cierto es que Jack Rillis no ha reconducido esta situación en el Manchester City. De hecho, Guardiola recientemente le apartó del equipo junto a Phil Foden después de que fueran pillados saliendo de juerga tras la victoria por 7-0 ante el Leeds. Preguntado por ello, el entrenador catalán dijo que en Navidad prestó especial atención al comportamiento fuera del campo. Y si no es bueno, pues los futbolistas no pueden jugar. Que es lo que le pasó a Foden y Rillis, que fueron apartados del equipo para el siguiente partido. Y además, recientemente, grabaron también a Jack Rillis saliendo de un bar en Manchester junto a Jack Walker. Uy, Jack Walker. Kyle Walker. Jack Walker, ¿eh? Jack Walker. Jack Walker es lo que te bebes. Hablando de espirituosos... Johnny Walker. Johnny Walker. Johnny Walker, ¿eh? Bueno, Kyle Walker y Riyad Mares. Un acompañante le llevaba del brazo, mi impresión es para evitar que se cayera de lado, ¿vale? Sí. Es la persona que vemos a la derecha. Esta es la estampa. Esta es la estampa, ¿vale? No le dejaron entrar en el bar, dijeron, usted no está muy fino. Y dijo, no sé de qué habla, caballero. Y ahí vemos con el chupachuque. Sí, hay que decir que el City en su momento desmintió que no le hubieran dejado entrar en el bar y que en principio con el club tampoco tuvo ninguna repercusión porque me parece que era un momento en el que les habían dado un par de días libres y les dejaron simplemente ir a una cena de equipo en la que debían estar todos y tal. Pero es verdad que esa fotito nos da unas fuertes vibras de aquella de Messi con Xavi sujetándole, si no me equivoco. Hay una... Y de... Y de Giovanni dos Santos. Sí. Giovanni dos Santos en el Tottenham que salió en volandas. También agarrado por dos personas para meterlo en una furgoneta. Y muy top lo de estamos de copitas y de cenita y luego yo me como mis chupachos. Me como mis chupachos tranquilos. Déjame. Venga, vamos con el siguiente futbolista. Es el número 7. En este caso tenemos a ese amigo divertido para un rato, ¿vale? Porque puede llegar a ser cancillo. Estamos hablando de Andy Robertson. Andy Robertson que como sabéis pues es... Como amigo te podría aportar infinitas cualidades porque es muy divertido, porque es un bromista, es algo gamberro, que ese puntito siempre viene bien. En definitiva, te alegra la vida. Es verdad que es el típico amigo que a las personas que no forman parte de su grupo no les acaba de caer del todo bien. Y de hecho a ti, si estás ya muchos días con él, se te empieza a hacer un poco bola. Primero hay que ponernos un poco en contexto y conocer y leer cómo era Andy Robertson pre-futbolista porque el tío ya tenía tela. Claro, lo cierto es que ni el propio Andy Robertson esperaba llegar hasta aquí. Como demuestra un tuit de 2012, muy famoso, en el que dice literalmente la vida sin dinero a esta edad es una mierda. Dice, hashtag necesito un trabajo. Necesito un trabajo cuando él pues no se esperaba que llegaría a estas alturas, pero luego mira, pues poco a poco ese camino por el Hall y por el Liverpool. Dicho y hecho, ¿eh? Necesito un trabajo y conseguiste uno de los mejores del mundo. Sí, la verdad es que a nivel de trabajos es difícil conseguir un trabajo mejor que titular de Liverpool. Yo creo que el LinkedIn lo puede dejar apartado en la época no importa que lo actualices. Ya cuando se te acabe lo de Liverpool vamos viendo. Y durante la pandemia nuestro amigo Andy Robertson compartió su agenda y se vio la brasa que él le podía pegar a compañeros como Virgil van Dijk y sobre todo a Trent Alexander-Arnold que no le deja en paz. O sea, a Trent Alexander-Arnold no le deja en paz. Ahí vemos su agenda que compartió, por supuesto, ese fondo de pantalla, levantando la Champions. Ahí lo vemos, ¿eh? Dice, a las 8, alimentar a los niños. A las 8... Muy bien que te tengas que poner un recordatorio. Claro. Diciendo, tengo unos niños que necesitan víveres para sobrevivir. Me preocupa que se tenga que poner esa anotación porque significa que alguna vez en el pasado se lo ha olvidado, ¿vale? Hay unos niños hambrientos en casa de Andy Robertson, ¿vale? A las 8.25 llamar a Trent. A las 8.30 yoga con los chicos. Vale. A las 9.00 re-hidratarse. Tú te lo mereces, Andy. Ahí está. Con un in-brew. ¿In-brew? Sí, in-brew yo creo que será algún sitio como... No, no, no. Es una bebida. Coger un in-brew, ¿no? Un in-brew y bebértelo y un poquito re-hidratarse. Luego pasamos segunda llamadita del día a Trent Alexander-Arnold que hace una hora, menos de una hora que le ha llamado ya una vez. Dice llamar a Trent para comprobar que está bien, ¿vale? Yo creo que sí. Hace media hora que has hablado con él, Andy. Yo creo que no es necesario. A las 10.00 pillarse otro in-brew, por lo que sea, dice él mismo. A las 10.00 y 5.00 echarle un vistazo al Instagram de James Miller. A las 11.00 y 5.00 dice gimnasio. Vale. Comida a las 12.00 y 4.00. A las 1.00 y 4.00 enviarle un mensaje a Brizilbaendag para decirle que él echó de menos. Bonito, bonito. Bonito gesto por tu parte, aunque lo ves todos los días. Yo creo que él no te echa de menos a ti, Andy, pero bueno, no pasa nada. Llamar a las 3.00. Llamar a Trent otra vez, simplemente por llamarle. Tercera llamada. A las 3.00 y 4.00 mirar el córner que sacó rápidamente Trent Alexander Arnold porque me ha dicho que yo lo haga. O sea, Trent me ha dicho que le eche un vistazo al córner otra vez, el famoso córner contra el Barça. A las 3.30 ir al jardín para intentar recrearlo. Intentar recrear ese córner, ¿no? Intentar recrear el córner. A las 7.00 poner a los niños a dormir. También me preocupa de nuevo que necesite recrear el córner porque esos niños se han pasado varias noches de... Han pasado noches hambrientos y en vela. Esto sí. Porque dice, nadie nos acuesta. Y además viendo la televisión, cuando ya la televisión se pone turbulenta. Esto es verdad. Esos niños van a crecer con una de traumas. Y finalmente a las 10.00 llamar a Trent para darle las buenas noches. Sí, que bueno, pues ya veis que aquí en definitiva lo que hay es un problema de gestión de la amistad. Ya decimos, amigo divertido, perfecto, pero suéltame el brazo un poquito, Andy, porque me estás dando una turra que ni tú te la crees. Y vamos con el futbolista número 8. Muchachos, en todo grupo de amigos hace falta ese amigo que se come siempre el marrón de organizar las cosas. Organizar los eventos, las salidas, los viajes, las cenas, todo. Y ese amigo, muchachos, es Jordan Henderson. Jordan Henderson, durante la pandemia, fue el organizador de los capitanes de la Premier League. Como bien sabéis, él formó un grupo de WhatsApp en el cual se comunicaban todos los capitanes de la Premier League para ver cómo podían ayudar a la sociedad británica durante los tiempos del coronavirus. Y de hecho lo hicieron creando un fondo común en el cual aportaron y llegaron incluso a recaudar millones para la sanidad pública británica. Un gesto que, desde luego, fue tremendamente aplaudido por la sociedad británica, pero no es la única vez, Ilie, que Henderson ha reunido a todos los capitanes de la Premier League cuando ha sido necesario. Sí, porque Henderson es un poco el capitán de capitanes, ¿vale? Con el anuncio de la Superliga, de nuevo volvió a reunir a los capitanes de los otros equipos del Big Six y también los otros capitanes de la Premier League para responder a la creación de esta nueva competición de la que nadie les había avisado nunca. Entonces les reunió para comentar y fijar una posición común de los futbolistas. Lo que pasa es que la rápida caída de la Superliga pues ya hizo innecesaria esta toma de posición por parte de los capitanes. Y vamos ahora con el futbolista número 9, que es ese amigo que también siempre desea saturado, sobre todo en esas noches en que se puede complicar la noche y pueden aparecer. Porque se puede complicar, porque Gernic se ha demostrado que la noche es muy complicice. La noche es muy complicice y puede acabar a las piñas, ¿vale? Y en estas situaciones pues necesitas a ese amigo que siempre intercede, que siempre busca la paz y trata de defenderte. Eso es, y en este caso nos encontramos a Jesse Lingard, que es el defensor concretamente de Marcus Rashford. Cuando Marcus Rashford, que es algo menor que él, debutaba y está dando sus primeros pasos en el primer equipo, pues jugaba en un partido en un derbi de Manchester. Que como sabéis, pues ahí siempre hay potencial para una posible gresca. Y concretamente en 2016 se formó una en la que Rashford estaba involucrado y fue Lingard el que tuvo que aparecer en esa melee para sacar la cara por Marcus Rashford y defenderle. Y dice el propio Lingard que se metió en una pelea, tuve que echarle un cable y desde entonces somos amigos íntimos. Siempre estaré ahí para ayudarle. Así que de nuevo, pues Lingard también ejerciendo un poquito ese papel que comentábamos antes de Benmi de hermano mayor, pues él lo tomó directamente con Marcus Rashford, con el que tiene una buenísima relación. Benarean juntos y le ha acogido un poquito como su mentor dentro del Manchester United. Ya acabamos con el futbolista número 10 y en este caso tenemos a ese amigo que es buena persona, que es objeto normalmente de todas las bromas y a pesar de todo siempre se lo toma bien. Ese rol del grupo de amigos que dicen... Un poco de punching ball. Un poco de punching ball, ¿vale? Pero pues también hace falta tener este tipo de amigos y en este caso, muchachos, tenemos que hablar de Declan Rice, el futbolista del West Ham United. Declan Rice ya sabéis que es inseparable con Mason Mount. Son amigos desde la infancia porque coincidieron en las categorías inferiores del Chelsea y han ido en numerosas ocasiones de vacaciones juntos. En una de esas ocasiones, Mount le despertó causándole una reacción de absoluto pavor que por supuesto se hizo absolutamente viral en redes sociales. Aquí la vamos a ver. Ahí tenemos... He visto esto y yo mil veces. Nunca me ha dejado hacer gracia. Me gusta mucho la reacción de pánico inicial y luego este momento, hay un momento de decir, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Es pánico, es pánico. Hay incluso... Es la viva imagen del pánico. Pero es que la cara, la cara, es que se pone hasta bizco, ¿eh? Luego yo quiero también hacer otra cosa. Quiero romper una lanza fuera de The Clan Rise porque duerme en la misma posición en la que yo a veces me quedo dormido, que es así. Yo a veces me quedo dormido en esta posición, te lo juro. Que es un poco... No lo sé, no lo sé. Es un poco la siesta de la momia, ¿no? Un poco Tutankamon. Que te quedas ahí y ya estás para que te embalsamen y te metan en una pirámide. Bueno, The Clan Rise, ¿eh? Que a pesar de esto se lo tomó bien, siguieron siendo íntimos con Mason Mount, se rieron juntos y tal. Pero no es la única broma de este tipo que le han gastado a The Clan Rise. Porque cuando estaba Jack Wilshere en el West Ham y eran compañeros de equipo, le hizo una broma relativamente similar. Pero en este caso, un poquito más preparada. Aquí estaba The Clan Rise durmiendo y el otro fue a despertarle para darle un susto. Aquí Jack Wilshere se lo prepara un poquito más. Se lo prepara un poquito más. Y Jack Wilshere se mete en esta lavadora gigante, ¿vale? Que es la ropa donde se lavan, pues por supuesto, las equipaciones del primer equipo. Sí, no se lavan personas. No, normalmente no se lavan personas, aunque Jack Wilshere parece haber entendido que sí. Pero no es el caso. Y atención, porque está conchabado con el lutillero. Sí. Está conchabado claramente con el lutillero, que pasa de largo. Atención. Oye, que hay unas movidas aquí, gestiónamelo esto. Otro mini... Hay que cuidar el corazón de The Clan Rise, por favor, chicos. Sí, sí, sí. No va a aguantar... O sea, él por carácter lo aguanta, pero no va a aguantar muchos más sustos de estos, ¿eh? No, no. Qué bien las bromas preparadas, ¿eh? Sí, bueno, está bien, sobre todo cuando tú no eres el objetivo. Pero además, muchachos de The Clan Rise, se toma bien las bromas. La verdad es que es un tipo adorable. Se toma bien las bromas y también no duda en ser el primero en sumarse a la broma. No tiene ninguna vergüenza, no le importa lo que la gente diga de él, como demostró recientemente en un Twitter Spaces, donde se incorporó para hacer una versión del Ice Ice Baby de Vanilla Ice, que a su vez es un plagio clarísimo de Under Pressure de Queen, pero este es otro asunto, ¿vale? Esa es una cosa que hemos descubierto hoy y que nos ha tenido absolutamente alucinados. Es un dato que ha soltado Javi Transiciones como una losa y completamente, completamente, tenía toda la razón del mundo. Bueno... Under Pressure, Under Pressure... Ice Ice Baby, ¿vale? Vanilla Ice, ¿vale? Vanilla Ice, que hizo Ice Ice Baby. Un crack vanilla, ¿vale? Y el caso es que The Clan Rise se metió en este Twitter Spaces e hizo su versión de Ice Ice Baby, que era Rise Rise Baby, ¿vale? Vamos a escucharla, vamos a escuchar esa versión de Rise Rise Baby, que ya es el remix del remix del remix, y por lo tanto, pues, tampoco esperéis un disco. Let's kick it. Let's kick it. Ready? Rise, Rise Baby. Rise, Rise Baby. All right, stop. Collaborate and listen. Rise is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon, daily and nightly. Will it never stop, yo? I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up the stage and watch a chump like a candle. Rush to speak to that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less is the best is a felony. Love it or hate it, you better gangway. You better hit the bullseye, the kids don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ resolves it. Rise, Rise Baby. Rise, Rise Baby. Done innovation for Declan Rice. Bravo, bravo, Declan. Impresionante, Declan, eh. Impresionante, Declan. Oye, vaya improvisación ahí. Rise, Rise Baby. Increíble, increíble. Hay un momento que hace la base, eh. Sí, qué gran tipo ahí con todo perfiles oficiales, goal y tal. Y dice, yo me voy a echar unas barritas aquí. Voy a echarme unos raps improvisados. Muy bien, Declan, Rise. Al tope contigo. Bueno, muchachos, hasta aquí nuestra lista de 10 futbolistas de la Premier League que os gustaría, a todo el mundo le gustaría que fueran sus amigos. Os recuerdo, a los miembros, ¿tenéis un vídeo? ¿Tenéis o tendréis? Porque no lo sabemos todavía. ¿Tenéis o tendréis un vídeo con 5 futbolistas más que todo el mundo le gustaría tener como amigos? Solo para mí, bro. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio. Y un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo.